En 1964 se publicaba la novela Charlie y la fábrica de chocolates, escrita por Robert Dahl, escritor que tiene en su haber otras famosas novelas como Matilda o Las brujas. El autor tomaría como inspiración la compañía Cadbury, con la cual mantuvo una relación muy estrecha durante su juventud, pues la empresa enviaba muestras a los estudiantes para que los probaran y dieran retroalimentación sobre el producto. Respecto a esto, Dahl diría lo siguiente, fue entonces que me di cuenta que dentro de la gran fábrica de chocolates debería haber una sala de invenciones donde hombres y mujeres adultos vestidos con monos blancos pasan el tiempo jugando con pegajosas manjurjes, hirviendo, azúcar y chocolate, mezclándolo todo e intentando inventar algo nuevo y fantástico. Y fue así como Dahl escribiría esta famosa novela, además popularizando las Wonka Bars. Rápidamente la novela se haría muy popular, por lo que en 1971 se realizó la adaptación cinematográfica, teniendo como guión el escrito por el mismo Dahl. Y aunque la película fue bastante fiera al libro, sí que tiene un enorme cambio. Cuando se publicó la novela original fue acusada de racismo, por el trato clasista que hacía Dahl a los Oompa Loompas. Esto se debía a que los Oompa Loompas en la novela se describían como pigmeos africanos de piel oscura. Pigmeos que Wonka encontró en África y que a cambio de trabajar en su fábrica les ofrecía como pago semillas de cacao. Esto hizo que primero en la película y después en predicciones de la novela el origen y el aspecto de los Oompa Loompas fuera cambiado, teniendo ahora cabello largo, de color castaño rubio y piel blanca rosada, y siendo su origen de África a la ficticia Loompa Land. Ocho años después llegó la segunda parte, con Charlie y el gran ascensor de cristal, la cual no tuvo tanta repercusión como la primera. Y bueno amigos, esta fue la verdadera historia de Charlie y la fábrica de chocolates. Cuéntame si lo sabías o si leíste el libro original. Y si este video te gustó no te vayas sin compartirlo, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.